El Departamento Provincial de Salud Pública hizo una jornada de pruebas para detectar el COVID-19 a detenidos preventivos del destacamento. Nuestro compañero ahí en esa zona, Nicolás Grullón, nos habla de esto y más. A propósito, muy buenas noches, Nicolás. Buenas noches. Ciertamente, Salud Pública estuvo realizando las pruebas del COVID-19 a las personas que están detenidas en el cuartel de la policía de esta ciudad de Moca para luego a estos trasladarlo al Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta, al CCR. Bueno, buenos días. En primer lugar, como le costumbre, se está dando seguimiento a los presos que están preventivos, los cuales deben ir a enterar su decisión. Luego, más adelante, en la cárcel de la Isleta, el CCR está en este momento que estamos haciendo. En otra información, en su vigésimo aniversario, la cooperativa de servicios ADP-COP-ADP y aprovechando también el mes del cooperativismo hizo entrega de un millón de pesos a 40 instituciones sin fines de lucro provenientes de Moca, Gaspar Hernández y Villatapia. Hoy, con gran esfuerzo, hacemos esta actividad de entrega de recursos a instituciones sin fines de lucro, aún con el distanciamiento social, pero con el calor humano y la satisfacción de saber que estamos ayudando a nuestra comunidad a pesar de esta crisis. Debemos darle gracias a todos ustedes, a COADEP, por ese compromiso social hecho en realidad. Por otro lado, Regino Antonio Corsino Acevedo toma posesión como nuevo director provincial de la Defensa Civil en Espaillat. En la Defensa Civil trabajaremos con lealtad, con transparencia, con seguridad y con firmeza. Finalmente, en el barrio viejo Puerto Rico de esta ciudad de Moca, moradores de allí realizaron una hora santa en protesta por el alza de los precios de los plátanos y los huevos. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esta es una actividad para enviar un mensaje pacífico a las autoridades. Ya no podemos aguantar más que los moscanos, los mayores productores de plátanos en el país. Los ciudadanos lo están comprando a 20 y a 25 pesos. Los huevos que son la provincia de España, la capital, donde más se produce huevo, lo estamos comprando a 7 y 8 pesos. Y ya los pobres y las personas humildes de nuestro país, de nuestro pueblo, no aguantan más aumento. Soy Nicolás Crullón, de CNY, productora desde Moca, provincia de Espaillat en exclusiva, para Red de Noticias CDN Canal 37. Deseo buenas noches en este jueves.